¡Ey! ¿Y qué? ¡Pastorario! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Definitiva Y estamos con algo que dice en el mercado de invierno Hemos entrado ya en la recta final Bueno, en la segunda parte de la temporada En la recta final de la serie Si es que esta es la última temporada Que es algo que no sabremos hasta que acabemos En fin, me callo Y os voy a enseñar los fitajes que ya he hecho de cara a la siguiente temporada, ¿vale? 7 jugadores he fichado Que vienen gratis Y son los 7 que tenían más valoración, ¿vale? Sin más He fichado 7 solo Porque ahora mismo tenemos 45 jugadores en plantilla ¿Podría echar jugadores? Sí, por supuesto Puedo echar jugadores Hay jugadores en venta Puede haber más huecos Pero de momento He querido fichar 7 Si veo que durante este episodio Algún equipo negocia con algún jugador que pueda interesarme Pues negociaremos Aquí veis que hemos fichado a Mbappé 94 de media Vivala 94 de media también Ter Stegen Y Neymar 92 Bernardo Silva 91 Skriniar 90 Y después con 89 Había varios Y me he decantado por Marcus Rashford Así que nada Estos son los 7 jugadores que de momento hemos fichado 6 de ellos con más de 90 de media Creo que no está nada mal, ¿vale? Que creo que no está nada mal Si hubiese una quinta temporada Creo que tendríamos bastantes posibilidades de ganar la liga, ¿no? En fin Eso es lo que hemos fichado de momento Pero como he dicho Si veo que hace falta estar jugadores Pues empezaré a estar jugadores, tío Porque aquí hay jugadores que sobran Es una realidad Aquí Juan Guerra está transferible Feliciano Maldonado Mira, no lo echaría Pero si estaría, por ejemplo, yo a Moutinho ¿Cuánto me cuesta echarlo? 2 millones Pues si tengo que pagar 2 millones para echar a Moutinho Los pago Si tengo que pagar casi 3 por Hull Pues los pago Si tengo que pagar 800.000 por Viviano Pues pagaré 800.000 por Viviano, ¿vale? Pero de momento hemos fichado 7 Y como digo, si hay que buscar más hueco Pues buscaremos donde haga falta Comenzamos el episodio con un partido contra el Torino Es en casa Y sin más vamos a por el Torino, tío Es la primera ronda de la FA Cup Nos ha tocado en casa, hemos tenido esa suerte Y vamos a ver si avanzamos Supongo que sí, a ver A ver, es que los suplentes son bastante, bastante mejores que el Torino Bueno, pues marca Falke Al minuto empata Julian Brand Menos mal Porque estoy diciendo ya aquí que somos muy superiores Y empiezan ganando el Torino, ¿sabes? No encaja eso Julian Brand en el segundo Expulsan a Sergio Ramos Bueno Es algo que puede pasar Santi Vina hace el tercero Y con un 3 a 1 Nos vamos a meter en la siguiente ronda Vale, la FA Cup no es una prioridad Pero si avanzamos mejor Intentaremos dejarla para los suplentes Aunque sí que es verdad que es una competición Que nos ponen los fines de semana Entonces, bueno Habrá que ver Habrá que ver cuando nos van poniendo los partidos Y todo eso Aquí tenéis la clasificación Después de acabar la primera vuelta Somos líderes, ¿vale? Ya lo sabéis Y bueno, pues está bastante Correcto, ¿no? Está bastante bien, la verdad Aquí entrenamientos A ver ¿A quién metemos? Está ahí Carmona del Filial Pues Carmona del Filial, tío No tiene mal potencial Carmona La cosa es que Ahora mismo tenemos el equipo lleno A ver Ahora mismo no Pero creo que no me dejaría De subir a este jugador Sí Si tuviese que subirlo Creo que no me dejaría el juego Igualmente lo voy a entrenar Porque tiene buen potencial Lo he estado mirando antes Y bueno Pues no está mal Que vaya entrenando Que vaya entrenando Maldonado Sua 63 de media Y nosotros Que nos vamos a ir ya Al siguiente partido Que no sé contra quién es ¿Tiene futuro Asraf Hakimi? Sí Me ha llegado un mensaje Antes de Asraf Diciéndome que se había vio Todo el mercado Que quería salir y todo eso No lo vamos a echar No lo vamos a vender Es nuestro lateral suplente Y ya está, tío No vamos a echarlo Ni mucho menos Tenemos un mensaje Y tenemos aquí Que hay interés Por Rodríguez Ricardo Rodríguez A ver No sé si Ricardo Rodríguez Es de De los más destacados Voy a negociar El acuerdo con el Orlando City ¿Vale? Es más rápido Negociarlo aquí Que Que darle a delegar La negociación Para que sea una cesión Cortativa Vamos a negociar esto Y ya está Y además así Seguramente No vamos a ahorrar Algo del sueldo Del jugador Que el sueldo Es una miseria Pero Si me lo ahorro Si me ahorro Gran parte de ese sueldo Mejor Están un 50-50 Y seguramente Lo vamos a dejar En un 60-40 Pues no Pues sí 55-45 Por lo menos Adiós Pero bueno Pero bueno Pero Pero que se le ha ido Completamente Joder ¿Cuánto era la diferencia? Un 50 50 euros era De diferencia ¿Qué eran? 50 euros de diferencia Tío Madre mía Pero Pero Que enfado Se ha cogido ¿No? Que cabreo Se ha cogido Aquí el representante De Orlando City Increíble Juan Guerra 280 Hemos aceptado Hemos aceptado ofertas Por bastante menos Así que Aceptamos Y ojalá salga Aunque ya aviso De que está Complicado Primer partido Primer partido De la segunda vuelta Lo defenderéis Contra la Juve Que es uno de los equipos Que más arriba está Joder Viene antes El Orlando City Y ahora viene El New York City Voy a negociar Y si hay que dejarlo Un 50-50 Lo dejaré Un 50-50 Tío Pero no sé El de Orlando City Me parece que se ha cabreado Demasiado Y sin motivo Vamos a hacer Que sea de corto plazo Vale Empiezan un 40 Ellos 60 yo Vamos a hacer Como antes Lo mismo de antes Pero ahora Con la idea De que acepte Hola ¿Me aceptas? Bueno No me acepta Tampoco nos vamos aquí A rayar Pues ya está Pues 50-50 Tío No voy a forzar Otra vez Porque igual Rechaza Y no me apetece Vale Feliciano El abandonado Puede que se vaya Cedido No lo sé Siguiente partido Es contra la Juve Me gustaría vender A bastantes jugadores El equipo Bastantes jugadores Véase Luka Modric David Silva Juan Cuadrado Cés Fábregas Viviano No sé de nombre No sé qué nombre tiene Hulk Y João Moutinho No sé si he dicho 6 jugadores o 7 Incluso 8 Son bastantes jugadores Que queremos vender Y que de momento Pues no Es que no recibimos Ni siquiera una oferta ¿No? Es que hemos recibido Oferta por Emiliano Algo me Algo me olía De Emiliano Bueno pues Viviano Hemos tenido obsesión Cuadrado también Y también Moutinho Pero es que no quiero ceder A estos jugadores Quiero venderlos No sé si vamos a conseguir Venderlos La verdad A ver Vamos a negociar aquí Otra ascensión De este jugador Y lo que voy a hacer ahora Es ponerlo transferible ¿Vale? Para que Para que se vaya 60-40 Si tenemos ya Si tenemos ya Siguiente ronda De copa Y veremos también Que rival tenemos Maldonado transferible Vale correcto Vamos a mirar El calendario A ver si hay algo Tenemos ya ronda De copa No De momento no Tendrá que jugarse el replay Vale pues nada Nosotros vamos con los titulares Contra la Juve El Bayern Ha empatado Quiere decir Que si ganamos Nos ponemos líderes En solitario Estábamos líderes antes Pero Con los mismos puntos Que el Bayern Necesitamos ahora Un mismo Una victoria En el Allianz Stadium De la Juve Para ser líderes En solitario ¿Lo conseguiremos? No lo sé No lo sé Es un partido Muy complicado Este Es un partido Muy muy complicado Este que estamos viendo Ahora mismo Juventus Leganés Marca Eden Hazard Empata Capone ¿Quién es Capone? No lo sé No sé quién es Capone Pero ha marcado Y se ha lesionado Capone No sé Está teniendo El partido más espectacular De su vida De momento Empate a uno Y el empate a uno Se mantiene hasta el final Empatamos contra la Juve Y Seguimos siendo líderes Realmente Seguimos siendo líderes Porque el Bayern También ha empatado Vale Ahí veis Cómo está la clasificación 50-50 40-40 Estamos empatados A puntos con la Juve Con el Bayern Perdón Y con el Liverpool Y el City A 10 Ahora mismo El único rival Es el Bayern Que más adelante El Liverpool O el City Se puede meter En la pelea Pues sí Por supuesto Pero ahora mismo No lo están Realmente Denis Suárez 42 millones Sí Os explico Sí Alexander tiene 84 de media Y puede jugar De centro campista Ya está No hay mucho más que decir Y tiene más potencial Evidentemente Alexander Vale ¿Cuánto vamos a pedir? Uff 60 quizás me parece mucho Pero sí vamos a pedir 58 Y 48 48 mínimo 48 mínimo Teniendo en cuenta Que el Valencia Estuvo dispuesto A pagar casi 50 Creo que No he pedido mucho Creo que no he pedido mucho De hecho Podría decir que he pedido poco Pero es el City Es Guardiola Guardiola hace cosas raras Vale Pues no sería mala idea Vender a Denis Suárez No es mala idea Para nada Se anuncia el manager del año Soy yo Soy yo ese tío A ver No, no Aquí en club no aparece Si no aparece en club No creo que sea yo Joder No hay noticias tío ¿Dónde está este hombre? Pues nada No está en ningún lado Vale Anunciado el equipo del año De la UEFA 2021 Vemos aquí el equipo del año Y tiene varios jugadores En mi equipo Jor como portero Defensas Odriozola Sule Nastasic Y Benítez Odriozola y Sule Dos de nuestros jugadores En el equipo del año Teniendo en cuenta Que Medio año Hemos estado en segunda división Esto es un logro Vamos Brutal Como centrocampista También aparece Kovacic Aparecen Abri Goretzka y Kimmich Y arriba Firmino y Loren Joder Muchísimos jugadores El Bayern de Munic Muchos jugadores El Bayern de Munic Y tres jugadores En nuestro equipo Es lo que digo Para ser equipo de segunda Para haber sido equipo de segunda La mitad del año No está nada mal Y el tema de El tema del manager del año Es que no se ha desaparecido No sé quién habrá sido No sé si era yo No creo La verdad Maldonado Que no se va Vale No se va Al Sport Lo quieren Pero se va New York City Juan Guerra Vendido Bien Gracias Se va Vale Bien Tío Sacamos a este jugador del equipo Y Maldonado se va cedido Bien Me gusta Me gusta eso Porque nos deja más huecos Nos deja más huecos Para fichajes El City paga 58 Tendría que haber pedido más Tendría que haber pedido más Pero mira Vamos a aceptar 58 son 20 millones Por encima del valor de Denis Suárez De hecho 24 Así que No está mal No está mal ¿Vale? Podría haber pedido más Seguramente Pero no está mal 58 millones en la venta De un jugador que vino gratis Que fue titular No Fue titular Bueno Fue importante la pasada temporada Esta temporada Bueno Pues había estado también como suplente Y que ahora pierde Pierde el sitio Bueno No es que pierda el sitio Es que se va Se va A otro equipo Y deja el hueco Para que Alexander aparezca como Suplente Tenemos ahora Partido contra el Tottenham Lo estamos viendo ya aquí En casa Y sería conveniente ganar Para seguir manteniendo ese liderato Vamos a ver si lo conseguimos De John Amarilla Guerreiro Lesionado Igual de Casemiro Buf Empata Fekir Nabil Fekir Ahí está Tío Muy grande Fekir Muy grande Fekir Sale Sansón Por Kovacic Sale Bailey Marca Carrasco No me jodas Tío No me jodas El Tottenham 1-2 Sansón Empata en el 87 Y nos vamos a quedar Con un 2-2 En casa No me jodas El Tottenham No me esperaba yo Al Tottenham Robando los puntos Eh No me lo esperaba Para nada Pues perdemos Dos puntos en casa Perdemos Dos puntos en casa Habrá que ver Cómo afecta eso Habrá que ver Cómo afecta eso Iván Contreras Tiene ya entrenado Regate Tiene entrenado Tiros Pues pase Incluso jugada Ensayada Tío Centros quirúrgicos No, no quiero Entrenarle esto No puedo Entrenarle faltas Tío Supongo que tendrá Algún entrenamiento Que le entrena Tiro lejano Y cosas de esas Y por eso No me deja Entrenarle faltas Bueno, me deja este Este es para Para corners No para No para faltas Realmente Vamos a ponerle Alguno de pase Pase corto y visión Venga Pase corto y visión Vale, pues ahí está Contreras Subiendo a 72 y media Vale Ahora mismo Son los dos únicos jugadores Estos dos Que tenemos ahí Para subir a 80 Es sorprendente Pero es que ahora mismo Estamos sin jugadores Tío, para entrenar Realmente Bien minutos de juego Andrew Robertson Eres suplente, tío Pero no podemos Hacer mucho más contigo No podemos hacer Mucho más El siguiente partido Es de Copa Contra el Villarreal Veremos donde lo meten Hay interés por cross A ver, a ver, a ver Quieto Quieto Mandy Mandy no me interesa No es que me importe demasiado Denny Suárez se va 58 millones 53 nos dan Vale Mandy Pasando Pero cross no Cross si puedo llevármelo Me lo voy a intentar llevar Vale Se ha ido Denis Suárez Y se ha ido también Juan Guerra Quiere decir que hemos dejado Un par de huecos Que nos van a venir Yo creo bastante bien Esto Esto habrá que cambiarlo Aquí hay que quitar a Fekir Aquí hay que quitar a Fekir Y ya está El resto se pueden quedar Vale Pues Alex Hunter Pasa a ser suplente Había comenzado la temporada Como reserva Hemos conseguido vender A Denny Suárez ahora La oferta no era mala Y bien Pues Gana Sube en el escalafón Alex Hunter Y tenemos ahora Por otro lado El tema cross Tema cross También había otro jugador Creo Porque estaba negociando No sé si el Barça era No me he fijado muy bien Pero había un jugador Porque habían negociado Creo No sé quién era Bueno cross 88 de media Ya firmado Joder Pues no me ha dado Ni tiempo Tío Me parece Me parece flipante Pues no me ha dado No me ha dado tiempo Por aquí tenemos también Otros jugadores Que no puedo traer gratis Pero que acaban contrato Quiere decir que yo puedo Fichar ahora mismo Looney Tirado De hecho lo veis ahí Tiene 38.5 de valor Pero dice que lo puedo fichar Entre 15.900 y 37.500 Lo mismo pasa con Matix de League O de Like 50.500 Y dice ahí el juego Entre 36.500 y 78.500 Eh Hay otro jugador tío Hay otro jugador que Esto nos han mandado Un mensaje antes tío No sé quién es No sé quién es Pero quiero verlo Ah mira aquí Ricardo Rodríguez Que se ha ido a Leverton Bueno tampoco es De los más importantes Y el otro que El otro que se ha ido O que se va a ir A otro equipo Es Mandy Pero tampoco Nos vamos a preocupar Aquí metí a todos los jugadores Que me aparecían En el arreglo Al de traspaso ¿Vale? Están todos Eh Así que Bueno Vamos a ir a por De momento no voy a ir a por nadie Tenemos ahí un par de huecos Creo O tres No sé cuántos tenemos ahora mismo Y de momento Los voy a dejar libres Y si vemos que hay alguna negociación O algo Pues intentaré estar más rápido Porque me habría gustado O fichar a Kroos La verdad Ahí está Que sigue Presentándolo con el Sevilla Santi Mina Para el próximo partido Pues sí Pues es probable Que juegue Santi Mina Porque A ver Vamos a mirar Cómo nos han colocado Aquí la copa Vale El partido de tres semanas Es el de Leverton ¿Vale? Eso es una realidad Que estamos viendo Pero sí Los titulares pueden jugar Contra Leverton Y contra el Valle de Múnich Perfectamente Tienen después Una semana libre Así que vamos a hacer eso Contra Villarreal Jugarán los suplentes Los suplentes Jugarán la copa Y si los suplentes Ganan en copa Bien Si no Pues adiós la copa Y nos centramos ya 100% En la liga Que es el objetivo Villarreal-Leganés Vamos a ver Que nos encontramos En este maravilloso Enfrentamiento de copa Nos encontramos Un gol de la Jun Para empezar Somos mejores Que Villarreal ¿Vale? El equipo suplente Que tenemos Es mejor Que el equipo titular Y del Villarreal Esto es una realidad Pero bueno Existe el factor casa Ya lo sabemos Además es eliminatoria De copa A partido único Puede haber problemas A Mercados Raff El empate Se ha lesionado Sergio Ramos Y el empate Nos manda Al partido de replay Vale Me parece bien Me parece bien Porque el partido de replay Es en casa Y seguramente Pasemos de ronda Lo que pasa Que no sé Donde nos van a meter Ese partido De momento No me gusta No me gusta Eso ¿Qué tiempo? Llevamos 18 minutos Hoy no va a haber partido Yo supongo Que ya os habréis dado cuenta Y Sergio Ramos Que se lesiona Dos meses Buscamos un recambio Para este jugador ¿O qué? Es que no Solo vamos a buscar Un recambio Sino que además Vamos a fichar Un jugador Que es bastante top Vamos a fichar A Matix Delight Vamos a ficharlo Primero Porque Ramos Ha lesionado dos meses Y ahora mismo Creo que no tenemos Otro central En plantilla Y sí que es verdad Que los suplentes No están jugando mucho Pero tío Hay una sanción Hay algo Y ya tenemos que estar Forzando demasiado A alguno de nuestros jugadores Vamos a hacerlo por eso Y porque Delight Ahora mismo Nos sale bastante más barato Que en cualquier otro momento Podría fichar Un jugador gratis De cara a la siguiente temporada Pero claro Es para la siguiente temporada Delight viene ahora Y es lo que digo 50 millones 500 Nos va a salir Más barato Es una realidad He guardado partida Porque nos conocemos Ya este juego Y yo Nos conocemos mucho Y quiero evitar Liadas el juego A ver Se acaba contrato Se acaba contrato Que lo acaba A ver Le podré meter a Ramos aquí Ojo Que me parece una broma Lo que me ha pedido Me parece una broma Vale Y como broma que es Vamos a bajarle Pero drásticamente A ver A ver Cuanto estoy dispuesto A pagar por Delight Tiene 50 de valor Yo creo que Unos 50 y Unos 50 Vamos a empezar Con 50 Mira 40 millones aquí Más 13 de Ramos Que realmente Se le podría sacar más No pero vamos a poner 13 Ya aquí va Mínimo 53 Creo que es una oferta Bastante aceptable Recordamos Jugador que acaba contrato Y que por tanto Deberían venderme más barato Vale Vamos a salir y entrar He guardado partida Para algo He guardado partida Porque ya me conozco Este juego y sus mierdas Tío Y sabía que esto podía pasar ¿Por qué pasa? Porque este juego Es una mierda No cuidan el modo carrera Y por eso pasa Por eso pasa No tiene sentido Lo que pide De hecho ¿Cuánto me ha pedido? Es que me ha puesto 70 millones ¿No? Me ha puesto creo 70 millones más Ramos Es decir 80 millones por un jugador De 50 de valor Y que acaba contrato Es que no tiene ningún sentido Es que Cero sentido ¿Sabes? Cero Vamos a intentar de nuevo Ahora sin meter a Ramos ¿Vale? Ahora simplemente Vamos a pagar un traspaso Y ya está A ver en cuánto Lo podemos dejar A ver en cuánto Lo podemos dejar Vamos a iniciar la oferta Yo creo en 50 Creo que es una buena cantidad Vamos a iniciar en 50 Y a partir de ahí Vamos a ver Que nos propone Aquí el señor Simeone Pero que no te voy a pagar 85 Tío Pero es que se le va Se le va completamente Es que se le va completamente Que no te voy a pagar 85 ¿Cómo te voy a pagar 85? Tío Pero Pero No sé Es que no tiene sentido Lo que pides 56 Y estoy pagando Y estoy pagando Bien 56 Es pagar bien Estoy subiendo 6 millones Que no te voy a pagar 85 Pero Simeone Pero que se te va la cabeza Que se te va la cabeza Simeone Que se te va completamente Que no te voy a pagar 85 ¿Cómo te voy a pagar 30 millones más Del valor que tiene? Se acaba con trato En 6 meses Que no tiene sentido Que necesita tiempo ahora Que necesita tiempo Pero que tiempo Ni que mierdas tío Que tiempo ni que mierdas tío Se lo va a pensar Pues nada Pues se lo va a pensar Pues se lo va a pensar Pues piénsatelo Vamos a avanzar nosotros Un poco más Y nos vamos a quedar En ese partido de Leverton ¿Vale? Cuando lleguemos a ese partido De Leverton Dejaremos el episodio de hoy No sé Me parece increíble O Simeone Es que no Es que no puedes pedir eso tío Es que no No puedes No puedes pedir eso No puedes tío Premio del torneo Premio del torneo Supongo que será de la copa Oferta inaceptable 82.400 Y un 10% Futuro traspaso A ver No sé si guardar otra vez Antes de Sí Sí Voy a guardar otra vez Antes de Antes de tocar nada Vamos a guardar Y vamos a volver a negociar Habíamos dejado En 62 Y pide ahora 20 millones más Vamos a ver A cuánto podemos llegar Es que tampoco puedo pagar Mucho más de 62 Porque es que no nos llega Presupuesto No es por otra cosa Es que no tiene sentido tío No tiene sentido Con 60 millones Debería ir ya Sobradísimo ¿Sabes? Con 60 millones Sobradísimo Debería ir ya Vamos a pagar 64 O vamos a ofrecer Mejor dicho 64 Más el 10% Futuro traspaso Otra vez 85 Pero Pero vamos a ver No habíamos llegado A un acuerdo En En 62 En 82 Perdón No sé 66 66 200 No puedo pagar más 71 No me llega 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 67 800 Tío No 800 No 600 Tío Voy a intentar Ahorrarme 200.000 Y ahí está 67 ¿Podemos pagar Ahora el sueldo De este jugador? Pues yo creo que no Yo creo que no podemos Pagar el sueldo Y la prima La verdad Creo que no Igual sí Pero yo diría que no Son 67 600 Ni de coña Ni de coña Puedo pagar El sueldo Y Y la prima De contrato De ese jugador Pues No nos queda Otra que esperar No sé Creo que no tenemos Ninguna negociación abierta Diría que no No tenemos Ninguna negociación abierta El dinero no Sale de los árboles Y lo vamos a tener Que dejar por aquí Y lo vamos a dejar Por aquí Este episodio ¿Vale? Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Y es Estamos a 24 ¿Vale? Si restaza ahora Tendríamos una semana ¿Vale? Si restaza ahora Podríamos volver a negociar Otra vez El último día de mercado Entonces Lo que vamos a hacer es Ahora mismo Con esto que tenemos Ya cerrado Vamos a intentar Ficharlo ¿Que no podemos? Pues no podemos ¿Vale? Si no podemos Nada Si podemos Bien Y si no podemos Pues va a restazar Y dentro de una semana Podremos volver a negociar Y espero que tengamos Algo más de presupuesto O espero que lo podamos sacar Un poco más barato ¿Vale? Eso es ahora mismo Lo que podemos hacer Realmente ¿Rol de rotación? ¿Te convence? Si Si que le convence El tema del contrato Me decís muchas veces Que si le pongo poco contrato No tengo por qué pagarle tanto Joder Por una vez Por una vez Soy yo el que quiere Ponerle poco contrato Y no me deja Vale Y ahora el tema De cláusula Vamos a colarle 100 millones de cláusula Vale El tema cláusula Es bueno Para tener que pagarle menos Y aquí llega El momento clave Aquí llega El momento clave 140 cobra Si le pongo 100 Vamos bien Y aquí me da para ponerle 860 Si te pongo En vez de 100 Te pongo 90 Esto puede subir a un millón Vale Pues aquí está la clave Aquí está la clave En que acepte esta oferta Pues ha aceptado Tío Pues ha aceptado Matix De League Nuevo De League De Like De Like Vale Matix De Like Nuevo fichaje para el equipo Y con esto Ahora sí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Este episodio A ver Quiero enseñarlo Antes de acabar ¿Dónde estás? No sé dónde está ¿Dónde está, tío? ¿Me lo ha pasado o algo? Hola Aquí, joder Mira, aquí está Joder Matix De Like Aquí está Nuevo fichaje para el equipo Vale Fichaje bastante importante Si la serie tuviese más temporadas Pues sería bastante clave También para el futuro Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!